hola que tal gente yo soy rextor otra vez estamos llegando a gaming número 6 y estoy exactamente en la misión continúa esta misión continúa exactamente son 10 mil kilómetros 10 mil kilómetros saben que son 10 mil kilómetros es demasiado o sea el problema de esta misión al igual que las otras misiones esta es la última misión la última misión de estas de san fierro voy en número cuarto en número cuarto y bueno gracias a dios no fui primero pero bueno lo que pasa es que yo no voy primero porque estoy esperando que ellos se choquen ellos son demasiado acelerados y a pesar de que es programado y todo ellos se van a chocar es demasiado van demasiado rápido y se van a chocar al igual que yo yo no soy perfecto y todo lo demás pero como pueden ver me he hecho que pero trato de de perfeccionar mi modo de manejar es algo difícil y complejo manejar como pueden ver estaba algo nervioso porque estaba grabando la partida pero bueno así pasa así pasa cuando tú empiezas a grabar y te sientes algo nervioso no sé por qué porque esta misión porque 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 esta misión es extensa al igual que la misión número 5 esta misión es tensa es demasiado tensa creo que por eso es que pusieron esta misión al final porque es demasiado tensa es el número 6 son 10.000 kilómetros y 10.000 kilómetros como pueden ver nada fácil supuestamente aquí son 10.000 kilómetros dura alrededor de unos 5 o 6 minutos creo que esta misión no me acuerdo que es algo bien extensa ya les digo es extenso y lo que yo mejor les recomiendo es que vayan primero una vez que todos ya se han tocado vayan primero porque así ya nadie le va a poder arrebatar el primer lugar una vez que ustedes tienen el primer lugar olvídense quedan primeros y ya ganan ya ganan la partida entonces el lugar el problema también de aquí tiene un problema muy grave el problema es que a pesar de que todo lo demás es de noche depende del día que vayan se me tocó de noche entonces por qué me tocó de noche creo que ya porque en un solo en un solo día hice todas las misiones y creo que me tocó ya de noche que puedo decir y que puedo decir que repartí unas dos o tres veces de misión porque no podía no podía yo iba primero y todo lo demás pero me caía me chocaba y también aquí si chocan demasiado se golpean demasiado el carro les va a costarse el día y todo lo demás entonces yo les recomiendo que vayan primero y todo pero vayan con precaución aprestando el freno frenando y todo lo demás porque como pueden ver los demás no no encontramos a ninguno ninguno otro que nos haga competencia solo somos nosotros y ya entonces es lo mejor que pueden hacer es llegar al principio con alma y luego ya van a van siguiendo a los demás y luego van siguiendo a los demás van a ver que lo van a arrebatar entonces es eso de que una vez que ustedes tienen el control de estar primero o sea se pueden chocar se puede golpear pueden levantarse puede mejor dicho pueden hacer todo lo que ustedes quieran pero siempre al principio tienen que ir último para ver como los demás como van a llegar y todo el problema es que hay veces que si tú te quedas muy atrás o sea que cogen mucha ventaja y empiezas a se te va a hacer demasiado difícil arrebatarles el primer lugar entonces es eso de que a pesar de que era noche no sé por qué si dice oh my oh my win oh mi marihuana no sé no sé qué quiere decir si j a si j en serio le gustaba mucho la droga siempre me he preguntado eso pero no he encontrado respuesta aquí en este juego se lo ve a si j como un héroe en serio pero nunca me he preguntado si el tipo le hiciera bien a la droga nunca vimos una cinemática y todo lo demás que le hiciera la droga entonces es eso de que aquí la precaución también hace falta mucho como se puede dar cuenta aquí yo aplasto mucho lo que es el freno porque voy rápido al mismo tiempo que voy rápido voy frenando porque de que vale que vaya rápido y no tenga la precaución adecuada entonces es eso de que al mismo tiempo yo me guiaba recuerdo que yo me guiaba con con el mapa no con los checkpoints sino con el mapa ¿por qué? porque el mapa me servía de gran ayuda yo miraba el mapa y al mismo tiempo que miraba el mapa miraba también al a los checkpoints entonces el mapa fue de gran ayuda porque ya sabía en qué momento había que funcionar totalmente entonces miraba el mapa hacia abajo miraba y frenaba ya sabía por qué si era curva cerrada tenía que frenar de ley porque si no me iba al barranco y me hacía ñicos y fracasaba la fucking misión entonces era eso de que miraba aquí el mapa fue todo para mí fue una gran ayuda y como pueden ver ya falta poco ya estamos bajando estas colinas y lo peor de todo es que me tocó a mí de noche o sea, más difícil había un poco de tráfico tenías que ser precavido con el tráfico porque si no mirabas mucho el tráfico por ejemplo aquí hay una curva cerrada de ley tenía que frenar hay gente que a lo que frena el carro se le voltea y a lo que se le voltea es el diseño hay que saber también frenar no solamente frenar por frenar entonces ya creo que falta uno un checkpoint más y llegamos ya al al final de la misión entonces ya saben los que les recomendó sean pasivos sean tranquilos estén serenos y todo lo demás entonces eso ya llegamos al final y yo de la furia de la euforia estaba totalmente feliz y lo que hice fue bajarme del carro y disparar o seguir en primer lugar mi tiempo fue de 5.25 y el recorrido fueron 10.000 kilómetros el mejor resultado en primer lugar y todo lo demás así a todos espero que se suscriban soy reactstore el mejor resultado y todo lo demás y todo lo demás es un poco déjole